¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El aplauso fuerte para el señor de Marquez, ¡Escúchenos, adiós! Tus luminosas putilas, ellas acutes, ellas acutes morenas. Alborotan las pasiones, de los que saben amar. Alborotan las pasiones, De los que saben amar Esos dulzinos cabellos Tóquilos de oro que enlazan El amor tuyo y el mío El abrazo fraternal El amor tuyo y el mío El abrazo fraternal Percy, ya está cargando la 18 Ya están los elegantes cargando las andas de nuestro viejito lindo Voy para el primer grupo de esa humadora Oye, ¿cómo estás, amor? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Qué gusto que todos nos debemos El Callao es católico El Callao no podemos quitarle al Callao Lo que nos pertenece Para nuestra Virgen del Carmen Es el minuto de silencio Que lleva a cabo la cuadrilla de 18 de los elegantes Muy bien Oye, es definitivo que todos estos estudios Ah, gracias Re 173 Los doños estudios Perfecto La chainsa Damas y caballeros Acaba de levantar La cual día 18 Décimo octava Los elegantes E inician Su carguillo Suerte, suerte hermanos Y gracias por compartirlo nosotros Hoy La cual día 18 Se ha preparado todo el año Para poder llevar a cabo este homenaje Gracias también a su cuadrino De este homenaje Al doctor Juan Sotomayor Que se encuentra con nosotros Muy contento Y gran devoto del señor del mar El callao necesita Que todos los chalacos Con la devoción Siempre piensen En nuestro viejito lindo Dímelo Percy Canedo Gracias Víctor por el pase Estamos ya en pleno homenaje Para ti señor del mar Esta canción con mucho cariño Señor 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 del mar A ti Te he venido a cantar Con toda devoción Con toda inspiración Te pido perdón Por todos mis pecados Señor Con toda devoción Con toda emoción Con toda inspiración Te pido perdón Por todos mis pecados Señor Ya no quiero más sufrir Señor 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 Yo no tengo Por todos mis pecados Que hemos cometido Por todos los errores Que hay Pero solo pido Que todos los hermanos chalacos Se quieran Que se respeten Que vivamos en hermandad Que es lo que necesita Nuestro callao Este callao humilde Este callao Que es católico Este callao señor Que piensa siempre en ti Gracias Gracias señor Y yo pregunto ¿Dónde están sus manos? Quiero escuchar los aplausos Para nuestro viejito lindo Que se escuche bien fuerte Bien fuerte Señor Ya no quiero más sufrir Señor Yo no sé Mi vida es sincero Señor 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 del mar Te pido perdón Por todos mis pecados Ya está el Señor acerca Al arco preparado Por la decimoctava cuadrilla Los elegantes Ellos Que tienen esa responsabilidad En estos momentos Que están cargando A nuestro viejito lindo Que lo están haciendo llegar Hacia este estrado Ellos Siempre lo estaré mencionando Porque ellos Durante todo el año Hacen sus actividades Con sus familiares Con sus amigos Porque no solo son Los que tienen el hábito Hermanos son Sus nietos Sus hijos Sus esposas Sus padres Esa hermandada La viosa Ha permitido Que el día de hoy La decimoctava cuadrilla Los elegantes Le brinden Este homenaje Gracias a su padrino Al doctor Juan Sotomayor Quien se encuentra con nosotros Y que en breves instantes Estará llegando la imagen La sagrada imagen De nuestro patrón jurado El señor del mar Larras en la인이 Que el día de hoy Elаний Estará llegando Más El amor Toda Tirando Todo Lo Esto es Que luchas Toda 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 Este pequeño rincón La sexta cuadra de la avenida Saez Peña Ya es costumbre Se ha hecho costumbre que estemos en este pequeño rincón Donde nuestro gran amigo y gran devoto El doctor Juan Sotomayor Le rinde homenaje al señor del mar Hoy gracias a la invitación de sus ahijados De los integrantes de esta décima octava cuadradilla Que ya están prestos a ingresar al arco Que ya están prestos también a hacerlo llegar A la altura de nuestro homenaje Con mucho cariño, mucha fe, mucho amor Para ti viejito lindo Percy Estamos de fiesta Lejos de tu amor Soy un mendigo Que perdió contigo Sus riquezas Lejos de tu amor Soy un mendigo Que perdió contigo Sus riquezas Buscando cariño Vente en cuenta Si no hay algo nuevo A mi discapacidad Yo tan solo quiero estar contigo Si es todo el aquí Para que vete Quisiera vivir siempre dormido Porque así en mis sueños puedo verte Pero si algún día Tu querés despierto Y vas a buscar Y no me encuentras Buscando cariño Voy de puerta en puerta Sin hallar con suelo A mi tristeza Buscando cariño Voy de puerta en puerta Sin hallar con suelo A mi tristeza Ajá Este es el homenaje De la decimoctava cuadrilla Y su padrilla El doctor Juan Soto Mayor Señor Te estamos esperando Y haces tu costumbre Señor tenerte En esta cuadra maravillosa De la avenida San Esteña Que busco Que esa situación de él Señor Está en tu presencia En este mes morado Un día antes de mi cumpleaños Siempre Señor Estoy contigo Siempre estoy contigo Ajá Aquí estamos también con Pérez Ajá Con castañuela Cajón Y guitarra Ajá Lejos de tu amor Soy un mendigo Vamos Que perdió contigo Tu riqueza Lejos de tu amor Soy un mendigo Que perdió contigo Tu riqueza Buscando cariño Voy de puerta en puerta Y vayas con suelo A mi tristeza Buscando cariño Voy de puerta en puerta Y vayas con suelo A mi tristeza Yo tan solo quiero estar contigo Amar Siento bien así para quererte Y quiera vivir siempre lo río Porque así mis sueños Puedo perder Pero si algún día Tu querés despierta Y vas a buscarme Y no me encuentras Buscando cariño Voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo A mi tristeza Buscando cariño Voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo A mi tristeza Los elegantes La decimoctava cuadrilla Cargando el día de hoy Las andas De nuestro divino patrón El señor ¡Gracias por ver!